1, 2, 3 ¡No! ¿Dame? ¿Dame lo morde? Están bien acomodados, eh Y no pierdan, bien acomodados Ahí está. No. Yo. Ya. A ti se te cae. Uno, cero. A favor de... Es que no se me da esto. Sí puede. No, pues. Estás haciendo vida, mija. No se me da. Ronda número dos. Ay, es re bilingüe. Una. Dos. Dos. One, two, three. Mira, es que tú me estás estorbando. Ya me pité. ¿Por qué? No, papá. No, no. Sara. No, no te estorbaste. No, no, no te estorbaste. ¿Listo? Yo haré. Uno, uno. La rada para el zumo, más bonitos. Uno, uno. Mira, es que me estorba esta. Fíjate cómo me mueve aquí, ¿eh? Y fíjate. Uno, uno. Una. Round tres y definitivo. Quita la mano. La que gane, se gana. ¿Qué? Oye. Quita la mano. Se va a ganar un premio sorpresa. Una. Two. Three. Mira, mira, que es lo que te digo. Estaba la marienta. No, tú me marientas. Pásamelo, Borges. Por favor. Listo. Ganó, Sara. No. Ah, no. Yo gané. Bueno, un desempate. Última. Dale. ¿Ya viste cómo me empujaste? Tú eras la que... Con la chamarra. No te empuqué y después me aventaste tú. Yo digo que todo estuvo legal. Ya, dale, ya, luego se ven como mujeres que están a punto de pelearse. Ok. Una. Una. No, Bateria, eso está mal acomodado. A ver, déjame hago por acá para que Pablo... Último intento, eh. No tengas la disrupción, ¿qué dice? Ahí está, mira. Último intento. Cada quien se lo dan. Una. Y yo no voy a juntar los vasos, ¿eh? No. Dos, tres. Está muy parejo, va muy parejo. Va muy parejo. Mira. Ah, eso qué, no era qué. Es otra cosa. Gané. No es cierto. Ahí está, yo gané. Quítate chato. Yo, 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 yo. ¿Por qué tú? Yo, yo, sí, ganó Pau por un segundo. Es que fue muy obvio, o sea, la verdad, no es por nada. No, es que es tu novia y te deja ganar. No es cierto. También quiere.